Digamos que no es Cábala. No. No son, perdón, si eso es, Cábala o supersticiones. Lo del avión, sí. Lo del avión. Subirte con la derecha, ¿y eso dónde nace? Eh... Lo empecé a hacer cuando empecé a viajar. Y cuando no lo hice, el avión casi se cae. O sea, a mi juicio. Se abrieron las puertas, se abrieron los bolsos... Las puertas del equipaje se abrieron. Sí, pues se caían las cosas, se movían. Y así... Sonaba. Iba con Jorge Zabaleta al lado. Ya. Y con Willy Sabor en el otro lado. Obviamente se iba a caer, se iba Willy Sabor en el avión. Y ya me gusta, pues, cargaba por un lado, pero... Eh... Iba con Jorge Zabaleta y Willy Sabor. Y yo iba pensando, se va a caer este avión. Y todos van a decir, ah, Zabaleta, se murió Zabaleta, se murió Zabaleta. Y yo voy a pasar desapercibido. Sigo con la mala suerte. Va a ser, Zabaleta, Willy Sabor. Y en el obituario, yo. Ajá. Y... Entre otros. Y después, yo pensaba todo esto. Mientras estaba una crisis de pánico en la gente, todo, ah, que se va a caer, que se va a caer. Y después dije, se cae el avión. Se quema. Yo voy a... Yo, lo primero que voy a hacer, voy a abrazar a Zabaleta. Nos van a encontrar los cuerpos abrazados. Yo y Zabaleta, y la gente va a decir, estos son amantes, andan en el norte... Pero, ¿cómo? Estabas ahí escribiendo un guión. De... Estabas ahí escribiendo un guión, mientras el avión se estaba cayendo. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pensando, los... Encontraban a Pedro Ruminos y a Zabaleta, abrazados y quemados. Un amor en el aire. Un amor en el aire. Y andábamos en Copiapó. ¿Por qué nos encontramos en Copiapó? Porque él hacía un evento de un lado, yo en otro. Claro. Y... Pero claro, imagínate... Pero la especulación se iba... Era otra la historia. Claro. ¿Por qué en el avión? Desnudo... No, no desnudo. ¿Por qué en el avión? Willy Sabor, Jorge Zabaleta, Pedro Ruminos, los encontraron abrazados y quemados en el avión. ¿Por qué andaban juntos? ¿Qué pasó? Entonces, me imaginaba todas esas cosas. Claro, porque en la desesperación... Claro. En la desesperación, obviamente le habría dado un beso a Jorge Zabaleta. En la desesperación. Sí. Como último... Como último deseo. ¡Pero es que es Jorge Zabaleta! ¡Oye, imagínate! Jorge Zabaleta, un galán de teleserio, un maestro. Muy amorito, que darle un beso a alguien antes de morir. Porque lo único que tenía al lado era a Zabaleta. Y ahora te persignaste recién cuando estábamos enseñando las cochinas. Dos veces antes de subir al escenario. Sí. Y después bajar. Pero tiene un contenido... Y tocar el escenario también. ¿Tocarlo? Sí. ¿Para subirte? ¿Tocáis? También. Y para grabar también toco el escenario y... Ah, yo hago eso. Antes de tocar el escenario toco. Claro. Sí. Sí. Y... No, son muchas. No me acuerdo todas. Tengo otra cábala también, pero no te la puedo decir. ¿Cuál? Porque no te quiero indisponer. Es que lo has pasado demasiado mal, pero yo uso... ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 Ya no estoy bien. Yo sé que es un problema. Yo sé. Pero eso es lo que te dice tú. Pero yo te hito. Estoy tiritando. Estoy tiritando. La verdad. Y tú...